A la baja se encuentra la tendencia de cumplimiento en el pago de impuestos por parte de las empresas ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT, con oficinas en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Esto lo dijo el administrador local, quien añadió que a nivel estadístico disminuyó en alrededor del 20% el número de contribuyentes que pagan sus impuestos ante el SAT y que incluye tanto personas físicas como morales. Yo en lo particular como administrador considero que las prórrogas no son lo más importante para un contribuyente, sino promover que cumpla en el tiempo en el que tiene que cumplir. Si se dan cuenta y escucharon algo de lo que estábamos platicando al final, podemos visualizar que al no cumplir con lo que deben, el SAT no puede entregarles el documento que ellos plantean por incumplimiento. Entonces, se tiene que cumplir. Y hablando de cumplimiento ante el SAT, el administrador local destacó no estar tan de acuerdo con las prórrogas que se le brindan a los contribuyentes atrasados en sus pagos, pues considera que estas promueven más el incumplimiento. Con declaraciones anuales para el vencimiento de marzo en personas morales y luego abril en personas físicas, pero ahorita seguramente todas las empresas están preparando su información para presentar la declaración anual. Nosotros, como les digo, estamos trabajando ahorita para establecer canales de comunicación y brindar el servicio que requieran en su momento para el cumplimiento. Para TVS Noticias, tvsureste.com